Ella es diputada, para hablar de varios temas, en principio le vamos a dar la bienvenida, ella es la diputada Margarita Stolbizer, diputada nacional e integrante del interbloque Hacemos Coalición Federal. ¿Qué tal diputada? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Una corrección nada más, que nuestro bloque ahora se llama Encuentro Federal. Encuentro Federal, perfecto, aquí estamos. Muchísimas gracias por la aclaración, diputada. No, de nada. Estábamos justamente pensando, porque las últimas informaciones tienen que ver con que el presidente de la nación, bueno, finalmente va a firmar el veto a la reforma jubilatoria después de lo que quiere hacer en principio es explicar los motivos a los jefes de los bloques aliados, por eso es que se va a reunir en las próximas horas, ella con Cristian Ritondo, con Oscar Sago. Bueno, la pregunta va en esta dirección, diputada. ¿Ustedes como bloque van a insistir con esto de la reforma jubilatoria? Bueno, entiendo que sí, nosotros tenemos que esperar a ver el veto presidencial, pero por supuesto que votamos eso con la convicción de que deberíamos defender la pérdida que habían tenido los jubilados por la inflación del mes de enero. Ese es el sentido principal que tiene la ley de movilidad jubilatoria, que cumple además con la movilidad que impone la Constitución Nacional y que dice debe ser por ley y no por decreto. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a ratificar, a confirmar, o sea, a rechazar el veto. O sea que en ese sentido ustedes por lo menos van a insistir, después se verá finalmente en qué queda. Sí, sobre todo porque las dudas que se pueden estar planteando tienen que ver con el contenido del decreto, o sea, más concretamente si el decreto va a ser, el veto, perdón, el veto va a ser total sobre la ley o el veto va a ser parcial sobre algunos artículos. Entonces eso es lo que vamos a tener que ir viendo, por supuesto, bueno, para saber en realidad hasta dónde nosotros vamos a poder insistir o no en el caso de que fuera parcial. Pero hoy la posición nuestra es confirmar lo que ya votamos con anterioridad. Bien, bien, diputada. Otra de las preguntas va en la dirección siguiente. O sea, en verdad, lo que tiene que ver, por ejemplo, con algunas leyes que están quedando pendientes. Ahora en el corto plazo hablo, por ejemplo, de la ley de baja de imputabilidad en la Argentina. ¿Usted está a favor? Queríamos conocer su opinión, diputada, sobre este tema. A ver, primera cuestión, la ley no es la ley de baja de la edad, porque eso es un poco lo que se hace, más que nada con una intención marquetinera, que realmente con un análisis profundo y de fondo de la cuestión. La ley es una ley de responsabilidad penal juvenil. Si a mí me preguntan si creo que es necesario que exista una ley de responsabilidad penal juvenil, por supuesto que sí, que creo que es necesario que exista esa ley, que es una ley que tiene que derogar una ley de la dictadura militar firmada por Videla, que realmente no le da hoy a los niños y adolescentes ningún tipo de derechos en realidad. Y por eso es que tenemos cantidad de niños que no entran dentro de la punibilidad que establece nuestra legislación actual y sin embargo están presos en realidad, están privados de su libertad. Por lo tanto, la ley hace falta. Y me parece que la ley tiene que apuntar justamente a hacer a los niños, niñas y adolescentes que están en infracción con la ley penal por cometer algún delito, debe hacerlos responsables, pero no debe hacerlos responsables como un adulto. Eso es un error muy, muy grande que comete la ministra de Seguridad cuando para, digamos, promocionar los beneficios de esta ley, dice a delitos de adultos, penas de adultos. Bueno, esto no es así, es contrario a los fallos de la Corte, a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a todos los pactos, digamos, de derechos humanos que nuestro país ha firmado. De hecho, diputada, perdón, ¿no? Digo, UNICEF está recomendando justamente que la idea de imputabilidad no sea inferior a los 14 años. Claro, pero sobre todo lo que tenemos que reconocer es que este tipo de medidas no van a resolver los graves problemas de inseguridad que tenemos. Hoy, cualquier estadística, digamos, no hay datos muy, muy certeros, pero los cuales indican que variando las provincias, los delitos que cometen los menores pueden ser entre el 1 y el 3%. Estamos alrededor de dos puntos, digamos, en la mayoría de las provincias. Ahora, lo cierto es que lo que deberíamos hacer para garantizar seguridad a la población es trabajar sobre el 98% restante, sobre los delitos que cometen los adultos. Quiero volver al argumento que estaba planteando antes, esto en contra del discurso de la ministra que dice delitos de adultos, penas de adultos, porque eso contraría, como dije, los fallos de la Corte y de toda la jurisprudencia internacional, porque no se puede tratar a quienes son desiguales como si fueran iguales. El principio de equidad en materia de justicia es que realmente no se los puede tratar igual. El menor es menor, por lo tanto no se le puede aplicar semejante pena. Otra cuestión a tener en cuenta, porque yo tengo una posición muy contraria a este proyecto que envió el Poder Ejecutivo, es que muchas veces se nos dice, bueno, pero hay otros países que tienen la edad inferior a la que tenemos nosotros, que es la de 16 años. Bueno, pero ahí hay que revisar algo. Primero, no nos podemos comparar con países que realmente tienen a sus niños absolutamente cubiertos en sus necesidades básicas. Nosotros, según los últimos informes, tenemos el 70% de los chicos que está bajo la línea de pobreza, que no come todos los días. Entonces, ciertamente creo que lo que debemos es primero resolver esa deuda social con los menores antes de decidir a qué edad los vamos a mandar presos. Y la otra cuestión es que esos países que tienen edades menores, por ejemplo Brasil, no tienen penas tan altas como las que acá se pretende imponer a un niño o un adolescente. Entonces, bueno, se puede discutir la cárcel a los 14 años, pero la verdad no para aplicarle penas altísimas como se están planteando en ese proyecto. Por eso el proyecto ha recibido muchas críticas. El debate se viene dando. Todas las semanas tenemos varias reuniones de los plenarios de comisiones que tratan esto con especialistas. Ayer hubo una de esas reuniones muy larga con muchos especialistas. Y les diría que 9 de cada 10 que exponen, exponen en contra de la ley. La ley es muy... el proyecto de ley. El proyecto, sí. Es muy, muy, muy malo. Entonces, ¿hay que tener una ley de responsabilidad para la juvenil? Sí, claro. Pero hay que tener una buena ley. No una ley que realmente intenta vender soluciones que no se van a poder aportar por esa vía, ¿no? Claro, claro. Y hay que tener también un entramado social, por lo menos distinto, no hay una contención que por ahora no la están teniendo estos jóvenes. Claro, claro. Exactamente. Diputada, con respecto a la candidatura de Ariel Hijo para integrar la Corte Suprema de Justicia, sabemos que usted es diputada, no es senadora, pero también nos interesa saber su opinión porque es palabra más que calificada. No, mi opinión es absolutamente contraria a la candidatura de Ariel Hijo, a las dos candidaturas, porque incluso yo he presentado mis objeciones en el Senado, digamos, en el plazo correspondiente, y lo hice sobre las dos candidaturas, porque en realidad eso demuestra el pacto que existe hoy entre Milei y Cristina Kirchner. Todos sabemos que no sale nada aprobado en el Senado si no es con la anuencia de Cristina Kirchner. Y entonces eso demuestra un pacto. ¿Por qué razón? Porque se han propuesto dos jueces y hay una sola vacante. Entonces lo que tenemos enfrente es un toma y daca, que es decir, bueno, yo te pongo esta voz, vos nombras el otro a mí, cuando la vacante es una sola, porque se pretende reemplazar al juez Maqueda, y el juez Maqueda está en condiciones de, primero, que todavía está dentro de su edad y puede seguir, y lo otro es que podría incluso continuar después de cumplir la edad si cumpliera con todo el trámite, digamos, para seguir. Entonces hay un pacto para designar gente que realmente yo tengo una idea de la justicia, que a esos lugares tan importantes como la Corte tiene que ir gente con un nivel de consenso, de reconocimiento, que no tenga ninguna tacha, en realidad. Tenemos en la Argentina juristas de primerísimo nivel, como para terminar poniendo a un hombre como este, tremendamente cuestionado, todas las estadísticas de sus juzgados son malas, lo dan entre los peores juzgados que tenemos en los tribunales federales, en realidad. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se quiere? Y bueno, la verdad es que es un juez que garantiza la impunidad a muchos sectores políticos, a muchos sectores políticos, y por eso es que existe ese acuerdo. Y después otra cosa que me gustaría apuntar es que también yo estoy en contra, no solamente por lo que significa el hijo, sino porque creo que debería considerarse la incorporación de una mujer. Recordemos que usted está reemplazando a la jueza Jaiton de Nolasco, entonces correspondería, porque siempre lo que mejora el funcionamiento de un tribunal de justicia es una mirada diversa que se complemente, ¿no? Y yo creo que debería incorporarse una mujer que además, insisto, tenemos muchas y muy buenas, como hay muy buenos juristas, intachables en nuestro país como para terminar promoviendo a alguien que tiene tantas, tantas observaciones, ¿no? Claro, claro, diputada. ¿Usted cómo cree que está llevando mi ley hasta acá, no? El gobierno. Y bueno, tengo una bastante mala opinión, en realidad. Si tuviéramos que mirar, la política exterior es una política exterior sin rumbo. La verdad es que no solamente porque no llega ni un dólar a la Argentina, sino porque solamente se han hecho papelones. Los viajes del presidente no han sido viajes oficiales en ningún caso. Visitó creo que 12 países y solamente en dos tuvo reuniones oficiales en esos países. En nosotros fueron para reuniones marginales, con sectores marginales, para recibir premios personales, pero premios realmente de muy poca calificación. No hay una política exterior realmente bien rumbeada, bien orientada, no se sabe hacia dónde vamos. Y eso se paga después en costos, que por más ventajas económicas que le den a las empresas y le quieran bajar los impuestos, inversiones vienen si somos un país serio, en realidad. Inversiones vienen si hay previsibilidad en la Argentina, si hay estabilidad política y económica. Y yo tengo una muy mala opinión de un presidente que cada vez que agarra un micrófono es para insultar a alguien, para descalificar a alguien. Porque el país se ordena con ejemplos y el primer ejemplo que hay que dar es el de respeto a las ideas distintas, a la libertad de expresión. El diálogo, ¿no? Se puede estar atacando opositores, periodistas, porque no me gusta lo que dicen. Y después hay un punto, obvio que lo conversamos en el inicio, que es que todos los ajustes que el gobierno viene haciendo recaen sobre los sectores más vulnerables, recaen sobre los jubilados. Ahora acaban de anunciar hace un instante, lo he escuchado, que no se va a dar el aumento de los combustibles. Por supuesto que todos celebramos porque no es bueno que aumenten la nafta. Pero ¿qué es lo que pasa atrás de eso? Cada ajuste que el gobierno hace lo pagan los jubilados, porque los jubilados son los que tienen su movilidad, digamos, para actualizar su jubilación por la inflación. Entonces el gobierno no aumenta para tener contenida, retenida la inflación, porque es conveniencia del gobierno mostrar esos números. Pero como los jubilados no están dentro de los índices de precios, entonces los jubilados son los que no van a cobrar el aumento de inflación. Lamentablemente, sí, sí. Y siempre los que vienen pagando los costos son eso. El gobierno dictó un decreto para asignar 100.000 millones de pesos a las áreas de inteligencia, que todos sabemos que nunca sirvieron para nada, y dice que no hay plata para los jubilados, no hay plata para las universidades, no hay plata para las escuelas, no hay plata para programas sociales de enfermos gravísimos. Sí, sí, diputada. Realmente nos hemos quedado sin tiempo. Le pido disculpas, seguramente la vamos a convocar. No, al contrario, hablamos mucho. Seguro, la vamos a estar convocando nuevamente. Le agradecemos mucho, diputada, por esta comunicación. De nada, gracias a ustedes. Hasta pronto. Un placer, hasta luego. Hablábamos con Margarita Stolbiser, diputada nacional, integrante del interbloque Encuentro Federal.